¡Vamos! Convencido de que ganará las elecciones del 2024 y comprometido a regresar a la sede del partido del PRD para celebrar este triunfo, este fue el mensaje contundente que dio José Gabriel Carrizo este sábado ante esa multitud que lo recibió en miras a iniciar la campaña electoral. Pueblo panameño, perredistas, molirenas, suscribo hoy ante ustedes, desde esta, la sede de nuestro glorioso partido, mi compromiso de regresar a este mismo lugar a celebrar juntos el triunfo que vamos a alcanzar en las próximas elecciones este 5 de mayo. Junto al Molirena, quien los acompaña en esta contienda electoral, el PRD recibió a esa multitud en su sede central con un evento que contó con la participación de otros candidatos electorales como Héctor Brams, Kaira Harding y Nando Meneser, solo por mencionar algunos. Otra de las figuras que se dieron visita a este evento fue Camilo Alens, quien es el vicepresidente de José Gabriel Carrizo para esta contienda electoral del 2024. Compañeros PRD, Alianza PRD Molirena, mantengamos la firmeza de nuestro carácter y no nos dejen amedrentar con mentiras y falsas promesas. Si son capaces de engañar y traicionar al PRD, son capaces de engañar a todos los compañeros. En su discurso, José Gabriel Carrizo también mencionó lo que va a ser su plan nacional de gobierno que cuenta con cinco temas específicos como educación, empleo, salud y nutrición. Por ello, nuestro plan de gobierno ha sido ampliamente consultado. Más de 4.000 panameñas y panameños depositaron su esfuerzo en construir de abajo hacia arriba este plan de unidad nacional Panamá presente y futuro que recoge el sentir y la esperanza de muchos. Con ustedes, Lourdes García para la Estrella de Panamá.